¿Te gustaría saber qué pasa si tomas alcohol y estás consumiendo medicamentos? Bueno, la respuesta es nada. Gracias por ver este video y te veo en próximos videos. Bien, hay cierta discrepancia que algunas personas dicen que nos hace daño o otras personas dicen que nos corta el tratamiento cuando nosotros mezclamos el alcohol con medicamentos. Esto no es del 100% verdadero. Supuestamente es mitad mitad mito o 60 mito y 40% realidad. Lo que en realidad pasa es que no pasa nada con la mayoría de los medicamentos. Si los juntamos, en la gran mayoría de los antibióticos que consumimos no nos van a hacer ningún efecto. Lo único que hay que tener cuidado con ciertos medicamentos. Como es el caso de la cefalosporina. Esta es lo que va a hacer, es hacerte más resistente a los medicamentos y vas a consumir cada vez dosis más altas y también disminuirá la absorción y hacen que el alcohol se procese más lentamente en el hígado. Esto va a conllevar a que va a haber una gran cantidad de acetaldehído producto del metabolismo del alcohol y esto es tóxico para nuestro cuerpo. Y esto va a permitir que haya una serie de síntomas como por ejemplo dolor de cabeza, náuseas, vómitos, taquicardias. Por eso esto se le relaciona mucho con los medicamentos. Así que por eso no es tan cierto o tan verdadero mezclar los medicamentos con el alcohol. Por otra parte, si eres de las personas que le gusta mezclar alcohol con sustancias energizantes ten mucho cuidado y trata de evitarlo. Porque ambos, tanto el alcohol como las sustancias energizantes por la taurina van a funcionar de diferente manera. Cuando nosotros consumimos alcohol, primero el alcohol a dosis bajas es o tiene un efecto excitante, ¿verdad? Vas a estar feliz, vas a estar alegre, pero después de tiempo los niveles cuando son altos te van a deprimir. En cambio, si tú mezclas el alcohol con sustancias energizantes esto lo que va a hacer, que no te va a avisar en qué momento ya te sientes decaído. Va a prolongar por mucho más los efectos del alcohol. Tú no te vas a dar cuenta en qué momento dejar el trago. Por eso se han visto casos que inclusive han llegado hasta la muerte debido a esta combinación fatal que han hecho algunas personas. Obvio que los efectos no van a ser igual en todas las personas, ¿no? Pero hay que tener cierto cuidado en consumir este tipo de sustancias ya que pueden ser muy perjudiciales para tu salud. Espero que te haya gustado este video que hice para ti el día de hoy. Me gustaría que te suscribas a mi canal para estar enterado de todos los videos que publico todos los días o todas las semanas. Dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Por otro lado, no te olvides de visitar mi página web www.doctorchela.com para estar enterado de todos los temas de salud que publico también ahí todas las semanas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!